Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video exploraremos que es PixArt, sus principales características y como puedes usarla en tu celular para editar tus fotos y videos de manera profesional, por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com PixArt es una popular aplicación de edición de fotos y videos que ha ganado millones de usuarios en todo el mundo Disponible tanto para dispositivos Android como iOS, esta aplicación ofrece una amplia gama de herramientas y características que permiten a los usuarios transformar sus imágenes y videos en obras de arte Desde filtros y efectos hasta herramientas de dibujo y creación de collage PixArt es una solución integral para aquellos que desean mejorar su contenido visual directamente desde su celular Ahora te voy a mostrar como puedes utilizar esta aplicación de forma sencilla y efectiva Muy bien, precisamente lo que haremos es dirigirnos a la Play Store en nuestro dispositivo y vamos a descargar la aplicación de PixArt Una vez que la hayamos descargado simplemente la vamos a abrir vamos a responder ciertas preguntas que nos hacen allí como por ejemplo para que la queremos usar que queremos crear, por ejemplo edición de fotos y videos, contenido para redes podemos colocar la opción de dibujar también, etcétera, etcétera Debemos elegir los temas que nos interesen como por ejemplo moda, viajes, belleza, música y arte, entre otras más y una vez que hayamos hecho esto simplemente le vamos a conceder los permisos que requiere para la aplicación para funcionar de forma correcta le vamos a dar en tal vez más tarde para explorar otras cosas más y aquí tenemos varias secciones, por ejemplo esta que nos muestran algunos ejemplos de inspiraciones para poder hacer ciertas creaciones tenemos la opción de crear ya sea de forma con la galería o algunas fotos y videos que tengamos nosotros o simplemente en la versión premium podemos escoger las herramientas de inteligencia artificial como tenemos la versión gratuita nos salen algunos anuncios en este caso vamos a escoger por ejemplo esta imagen si vemos más ahí nos haya galería vamos a escoger esta imagen por ejemplo vamos a seguir bajando esta y nos va a mostrar las imágenes como tal para poder crear un collage vamos a escoger ese, le damos en añadir vamos a escoger esta también y ahí miren, observen que se está añadiendo el collage y nos está mostrando varias opciones ya esta nos muestran incluso en forma de corazones ahí podemos observar y le damos ahora en el botón de siguiente esperamos a que pase el anuncio, lo quitamos y ahora tenemos varias opciones para poder escoger nuestro collage podemos escoger este, podemos escoger este y ahora simplemente lo que vamos a hacer es exportarlo o descargarlo le damos ahí una flechita, escogemos donde lo queremos descargar y ahí ya está descargando nuestro collage como tal ya se guardó en galería ahora tenemos la opción de compartirlo y podemos compartirlo en cualquier red social que nosotros deseemos puede ser en formato JPG, PNG, entre otras más escogemos el formato y lo compartimos por la red social y bien ahí podemos observar, podemos colocarle alguna palabra para poder describir nuestra imagen por ejemplo y ahí va a generar imágenes le colocamos por ejemplo algún animal le damos en generar, ahí está miren observando las imágenes o los resultados que nos arroja como tal la aplicación de PixArt y bien esto lo podemos hacer aquí como tal podemos también hacer, colocar algún collage como se muestra aquí, vamos a escoger una imagen vamos a escoger por ejemplo esta que se muestra aquí que es la que estábamos utilizando ahorita cogemos esta, le damos en añadir cogemos esta otra, le damos en añadir y vamos a coger estas otras dos más y listo, esperamos a que pase el anuncio y ahora simplemente le damos aquí vamos a coger el collage como tal coger por ejemplo estos que son versión premium observen como se ve el fondo entre otras más cosas podemos hacer aquí en resumen, PixArt es una herramienta poderosa y versátil que transforma tu celular en un estudio de edición de fotos y videos completo con una interfaz intuitiva y una amplia gama de funciones desde la edición básica hasta la creación avanzada PixArt permite a los usuarios de todos los niveles mejorar sus contenidos visuales con mucha facilidad no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós